Buenas señores, ¿qué tal estáis? Yo soy Biroc, espero que el que tenga un mal día o tenga un día regular de ánimo y tal, que este vídeo lo anime muchísimo. Vamos a probar una cosa que siempre he querido hacer, la voy a probar con vosotros, no sé si fallará, si funcionará, y es perder el combate contra el zigzagoon que ataca al profesor Abedul. Sabéis que en Pokémon Mealda ataca un zigzagoon y en Pokémon Rubia ataca un pochiena. Voy a probarlo con el zigzagoon porque no sé lo que pasa si al final resulta que no conseguimos derrotarle, porque sabéis que el combate de dos golpes o de tres lo derrotamos, pero nosotros el zigzagoon no nos hace casi nada de daño. Así que he hecho dos cosas, ¿vale? Lo primero es descargar una rumba así inglesa, totalmente limpia, de Pokémon Rubia, no he tocado absolutamente nada, el juego no está modificado en cuanto al script ni al evento, porque sé que alguno está pensando, eh, Biroc, tramposillo, que tú hayas rumba, que tú puedes hacer este tipo de cosas. No he tocado absolutamente nada. Lo que sí he hecho es modificar a Mad Kid para que solo tenga un PS. Es decir, por muy flojo que nos pegue zigzagoon nos va a debilitar de un solo golpe, ¿vale? Así que sabéis de eso. Solo he modificado la salud de zigzagoon. Primero vamos a derrotarlo con Trick o con Torchic para que veáis que el combate se hace normalmente. Y luego cargaremos un save para probar el mod tip con un PS que no aguantar ni un solo golpe de zigzagoon, ¿vale? Así que quedaros aquí que en esto, en un segundo... Ah, con la magia de la edición se hace en un segundito. Vaya a ver el resultado, ¿vale? No me he preparado ningún layout y tal porque no es necesario, es un vídeo bastante cortito. Creo que mucha gente puede interesarle. Y creo que voy a hacer una serie de este tipo de vídeos una vez a la semana. Investigando cositas de la room, viajando por mapas que nadie conoce de los juegos y tal. Escuchando música que está oculta dentro del juego. Y vais a averiguar muchas cosas sobre Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Esmeralda. Así que señores, en un segundito nos vemos, ¿eh? Hasta ahora. Vale, señores, ya estamos aquí. Ya hemos continuado esta parte. He pasado todo el rollo ese de elegir nombre y tal y cual. Lo que se haya modificado es lo siguiente, ¿vale? Para que la gente diga, ¡eh! Esto está hackeado, el evento no es así. No he tocado absolutamente nada en el evento. Lo único que he hecho es seleccionar a Matkin para que tenga un punto de defensa especial, un punto de defensa física y un punto de PS. Así que supongo que al nivel 5 te dará un poquito más. También bastante importante deciros que Zizagun tiene pecaje eléctrico y trueno para que sea muy efectivo sobre nuestro Matkin, ¿vale? Ante nada vamos a vencerlos con Torchy, ¿vale? El combate va a ser sencillito. De dos golpes creo que tendría que estar derrotado. Está al nivel 2. Vamos a hacer arañazo. Le quitamos casi toda la vida. Falla el trueno. Un golpe, vale, me hace el trueno. No creo que me quite mucho. Vale, me quita 3 PS, me paraliza. Me hace otro trueno. Y lo mato. En teoría todo el mundo piensa que es imposible perder el combate. Dice, uff, menos mal que me ha salvado, no sé qué. Estaba investigando la hierba alta. Vamos a hacerlo ahora con Matkin. ¿Vale? Matkin está en toda, toda, toda desventaja respecto a ese Pokémon. No se puede huir. Sabéis que por mucho que intentemos huir no se puede. No tenemos pociones, aunque me parece que si somos un tanto inteligente podemos sacar una poción del PC. Pero, ya os digo. Este combate en teoría está programado para que se gane sí o sí. De todo modo vamos a intentar perderlo. No sé lo que pasa. De verdad que no he tocado absolutamente nada para que pase una cosa u otra si pierdo. Me hace trueno. Me tiene que destrozar. Me deja 5 PS. Vale, vamos a hacerle otro gruñido. Y lo que haga o que me haga me mata. Vale, trueno, estoy muerto. Vale, en teoría he perdido el combate. No he podido salvar al profesor Avedul. En teoría me ha dado todo mi Pokémon. Y si es algún está perfectamente listo para poder atacar al profesor Avedul o a mí. Porque no tenemos nada con qué defendernos. Broca ha perdido el Pokémon. Broca está fuera de combate. Y fijaos que salta automáticamente. Dice, uff, menos mal que estaba aquí. No sé qué, estaba buscando la hierba alta. Es decir, está preparado 100% para que no haya un punto de regresión. Para que de tal manera que aunque pierdas el combate, que te la busques como quieras para perder el combate. Tengas que continuar con el evento. Yo pensaba sinceramente que si perdías el combate volverías a tu casa con el starter ya guardado y puedes seleccionar otro. Pero al final no resulta ser así. Ha sido un vídeo un tanto raro, un vídeo un poco decepcionante en el tema de que yo pensaba que se iba a crashar el juego. Que iba a pasar alguna cosa así, cosilla interesante. Pero al final resulta que está totalmente programado para que ganes o pierdas. Resulta que salvas al profesor. No sé si la gente lo sabía. Yo creo que muchos que sí, otros que no. Lo he hecho por investigación personal. Pero bueno, ya sabéis que la próxima vez trataremos de hacer otra cosa muy interesante. ¿Vale? Ya lo tengo en mente. Iremos explorando un poquito el juego entre todos. Y nada señores, espero que os haya gustado este vídeo. Dale like para más investigaciones de este tipo de vídeos. Para que suba un contenido parecido. Y ya sabéis señores, dale like, suscribirse y comentar que ha parecido el vídeo. Posibles sugerencias, que pruebe ciertas cosas. Nos vemos, señores. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!